A toda la gente que trabaja en esta institución, la verdad hoy es un día muy especial para nosotros, ya que queremos hacerle un gran reconocimiento al querido señor Eduardo. La verdad que para mí fue como un gran maestro, nos enseñó muchísimo, confió en nosotros. Yo recuerdo la primera vez que vino a una casa que teníamos fallecida a la vuelta de la salón que nos habían prestado y se sentó con cada uno de los niños a preguntarles qué les gustaría tener en esta casa de la alegría. Y él iba anotando y le decían que querían la cancha de boot y de básquet y los juegos y el Playstation y la esta. Y cada una de las cosas las iba anotando y decía, yo voy a cumplir con todo esto. Y no nada más cumplió con eso, con mi hija y mamá. Él era un gran, gran hombre, lo extrañamos muchísimo, lo vamos a tener siempre en nuestro corazón. Su presencia aquí era muy, muy importante para todos nosotros cuando venía y les gustaba a los niños, y estaba aquí con ellos y jugaba con ellos y éramos muy felices cuando él estaba con nosotros aquí. Y sentimos su presencia a cada momento, lo extrañamos físicamente, pero sabemos que desde el cielo nos está cuidando a todos nosotros y a toda su familia. Y nunca lo vamos a olvidar. Los niños les prepararon algunas cartas para agradecerles por todo lo que ha hecho. Y nada más hay que decirles que hay unas palabras. Hola, buenas tardes, solicitaciones de toda la familia. Estamos en los días de Januca. Son días, dicen los mahalí que son días de Odaá, Alel y Odaá. Es Alel, alabanza, Odaá, reconocimiento. ¿Qué mejor fecha para un reconocimiento a una persona que dedicó su vida a Adá? Es una cosa muy curiosa, que los Bajamín tuvieron varios milagros en Januca. El milagro de la guerra, el milagro del aceite. El milagro que nos dijeron que tenemos nosotros que representar en todos los días de Januca es prender velas. ¿Qué es prender una vela? Es tomar una plama, una luz y pasársela al otro. Eso es Januca. Esa es la esencia de Januca. Tomar lo que tienes, compartirlo y no pierdes nada. Todo lo que tú compartes lo sigues teniendo. No nada más eso, sino te haces más fuerte tú al compartir con los demás. Esto es un momento muy especial en el que estamos haciendo reconocimiento a un gran hombre que, como dijo mi esposa, contó en nosotros y dio luz a este lugar y seguirá dándola. Aunque no esté físicamente, los hijos están aquí, su familia está aquí y su presencia está aquí en nuestros corazones. Que a Kadosh Baruj Hu les mande a toda la familia mucha verajá y ese ejemplo de continuar, que sea la continuidad, de seguir prendiendo más velitas, más luz, de seguir compartiendo la luz. Que a Kadosh Baruj Hu nos mande pronto esa luz especial y podamos prender juntos la menorá en el Beta Mitash, y los que son Juanín, vamos a tener esa luz de poder estar ahí y prender esas velas en el Beta Mitash. Vamos a escuchar ahora las palabras de algunos de los niños que quieren participar. ¡Gracias! 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 Bueno, grita fuerte. ¡Gracias! 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 Buenas tardes, jodos. Una, para mí, ya es un gran... un gran amigo que aquí podemos impresionar cada cosa que podamos lograr. y tenemos muchas elecciones que nos podemos convivir y que nos agradezco un gran beso bravo aplausos y gracias gracias al señor por hacernos este día bravo aplausos buenas tardes hace dos años llegué a Yadra Jami la verdad no sabía que esperar a ese lugar los primeros días fueron los más confusos pero la confusión se convirtió en un sentimiento más profundo ya que al entrar por la puerta recibía una me recibía una persona que me saludaba y me preguntaba cómo estuvo mi día un día a la hora de la comida escuché que alguien regalaría una casa nueva y ese mismo alguien era un ángel de la guarda de este lugar porque todos los niños lo querían mucho más tarde un señor con una gran sonrisa en la cara y al verlo todos los niños se paraban y me dieron la recibiendo y me dieron abrazos ese era el símbolo porque él no era un donador más era una gran alegría en esta casa gracias a la familia por hacer esto ¡Bravo! Gracias. Gracias por lo que hicieron a este lugar, yo tuve la oportunidad de conocer a personas que salen a diarias y convivir con ellas, y que si no fuera por él, no hubiera conocido a todas las experiencias. Gracias. 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 ¿Vamos a empezar? ¿Vamos a empezar? ¿Vamos a empezar?